El volcán Cotopaxi El volcán Cotopaxi Identifica las fuentes de agua, entérate de los sistemas de alerta temprana, ubica las señaléticas para evacuación, los puntos de encuentro y las zonas seguras. Guarda la calma y en caso de no sentir seguridad, acude hasta los albergues y refugios temporales. Encuentra toda esta información y más en www.volcancotopaxi.com y www.seguridad.gov.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!